¿Qué es el juego matemático? De una baraja necesitáis que, o lo que podéis hacer cuando hayáis iniciado algún juego, cuando estéis a medio de realizar las rutinas, le vais a pedir a un espectador que os mezcle la baraja, ¿de acuerdo? O la podéis mezclar vosotros mismos, da exactamente igual, ¿de acuerdo? Eso, como queráis, como veáis conveniente. Lo importante es que el público vea y detecte que la baraja está mezclada. Luego os explicaré qué procedimientos utilizar. Bueno, hecho esto, teniendo ya una baraja mezclada, o si venís de un juego anterior que ya se haya mezclado y queda determinada así, pues no hay ningún problema. Le vais a pedir, inicialmente lo que vais a hacer va a ser lo siguiente. Vais a extraer una carta que va a ser la carta predicción. El juego se llama las cuatro predicciones. Con lo cual, sin que el público os vea, perdón, extraís una carta, la dejáis boca abajo, y se la entregas al espectador, la dejamos aquí, visible este, para que te la guarde. Y lo mismo vas a hacer con el público. Le vas a pedir al público que extraiga una carta, de cualquier punto. Esta. Y esta, sin verla nadie, tú has visto esta por esta predicción, pero esta, la que extrae el público, la vas a guardar en tu bolsillo. Supongamos que aquí debajo tenemos nuestro bolsillo, y la dejamos aquí escondidita. Bueno, hecho esto, vas a llamar a otro espectador que te haga de voluntario, o puedes hacerlo tú mismo. Te dispones a lanzar cartas, y le pides a un espectador que te detenga cuando él quiera. Cuando él te diga alto, pues tú te detienes, en este punto. Aquí mismo. Volteas las balajas, y le pides a este mismo o cualquier otro espectador, que te elija un montón. Supongamos que te elige este, y otro, se queda este. Pues bien, cada uno de los espectadores tendrá un montón. Le indicas, esta es la carta que guarda el primer espectador. Le indicas al espectador que te elige el primer montón, que gire la carta de arriba. Siempre hay que tener claro, y hacer entender, que la baraja es mezclada, las detenciones son donde el espectador quiere. Todo esto viene determinado, porque luego veréis lo que ocurre exactamente. Así que el espectador girará la carta, y dirás, un 6. Por lo cual le pides, al segundo espectador, que cuente 6 cartas. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y que la voltee. Anda, mira. También un 6. Qué casualidad. Son dos cartas elegidas libremente, en base a una mezcla realizada, y a una realización de montón, por sucesión de cartas. Y ya son los 6. Pero entonces le pides a tu espectador, al que tiene tu carta, esta, que le dé la vuelta a la predicción que tú hiciste. Y podrá comprobar que es otro 6. Para terminar, extrayendo del bolsillo la carta que eligió libremente el otro espectador, para que vea que exactamente es otro 6. Hemos realizado cuatro predicciones. ¿Cómo se lleva a cabo dicho juego? Bien. De la siguiente manera. En primer lugar, necesitas, si quieres tener la baraja preparada, y realizar una mezcla falsa, lo puedes hacer. ¿De qué manera? Bueno, un 6 quedará perdido en la baraja. El otro, lo tendrás guardado tú en el bolsillo. Porque lo que vas a hacer va a ser un cambio. Esta es la carta que inicialmente hemos guardado. Y tú tendrás un 6 guardado en el bolsillo. Eso nadie lo sabe, no tiene importancia. Tú estás realizando una serie de juegos, no importa que la baraja esté incompleta, pero nunca nadie, y eso todos lo sabemos, se molesta en comprobar el número de naipes que tiene una baraja. Procura no realizar juegos matemáticos que requieran las 52 cartas porque no te saldría ninguna. Bueno. Y el otro de los 6 estará en primera posición, en top, viendo las cartas de dorso. Y la otra en sexta posición, 3, 4, 5, 6, desde abajo. Con lo cual, cuando realizas la mezcla en primer lugar, pela la primera carta y echa las restantes encima. Y cuando vayas a llegar al final de las cartas, las pelas todas, una a una, para asegurarte que va a quedar en la misma posición la carta que teníamos aquí. 1, 2, 3, 4, vaya, ahora lo he hecho mal, lo hago despacito y me sale mal. Bueno. Sexta posición. Para volver a mezclar de nuevo, pelando en esta ocasión no una, sino 6 cartas, una a una. ¿De acuerdo? Y cuando hayáis superado la carta que queda en sexta posición, echáis cartas para no pelarlas todas, claro está. Y cuando llegues al final, las 4 o 5 últimas cartas también las pelas una a una, para que tú seis vuelva de nuevo. Con lo cual hemos dado la sensación de mezcla. También puedes realizar cortes o mezclas falsas, da exactamente igual, como quieras más conveniente. Da lo mismo. Bueno, entonces aquí te dispones a echar cartas en avión o en un juego de mi canal que también se usaba este método. Pero aquí lo que conviene es de que echar las cartas rápidamente para que el 6 pase y pase desapercibido. Y te pones a echar cartas a cierta velocidad. Y entonces luego ralentizas un poco y le dices a un espectador. Cuando quieras me paro. Y tú te dispones a echar el ala exactamente eso. Te paras. Perdón, me he olvidado, como no, me parece que estoy corriendo demasiado, que debemos, vamos a ver. Primero extraer, perdón el lapsus, echa la mezcla, volvemos para atrás. Realizadas las mezclas, tú te dispones a hacer tu predicción. Con lo cual buscas el otro 6 que no está, que está en medio de la baraja. Media vuelta, sin que nadie lo veis, se lo entregas al espectador. Carta predicción. Pero nadie la ve. Y entonces realizas una cinta, extensión o abanico y le pides a un espectador que retire una carta. Si te retirase la primera, que es el 6, pues no habría ningún problema, porque entonces ya tenemos resuelto el tema del cambio de carta. Pero lo más normal es que se vaya a buscar una carta por el centro. Bueno, saca la carta y tú, sin que nadie la vea, la guardas en el bolsillo, sustituyendo luego una por la otra. Que te quede claro cuál es cuál. Bueno, procedes ahora sí a lanzar cartas de forma rápida para que alguien te pare justo cuando hayas pasado la carta clave. Y cuando lo haga así, media vuelta a los paquetes y elige a un espectador cualquiera de los dos. ¿Qué ocurre? Que sabemos que el 6 lo tenemos aquí. Con lo cual, si el espectador te elige a este, pues este será el que levantará la primera carta. Si el espectador te elige al otro, pues el otro será el que te levantará la primera carta. Con lo cual, cambia al espectador según te conviene. ¿De acuerdo? A este le pedimos que levante y a este le pedimos que lance 6 cartas. Empezamos a sacar coincidencias. Tu carta elegida. Que en un principio hablábamos de una predicción, pero llegado a este punto, cuando se descubre, nadie piensa incluso que esta carta la cogiste tú incluso de forma directa. Porque ya es tanto la sorpresa. Y para acabar, evidentemente, es extraer el siguiente 6, sustituyéndola por la carta que tenemos en el bolsillo, la que hemos depositado anteriormente, y el público va a creer que es la carta que le extrajo. Porque no van a pensar que la hemos guardado en el bolsillo. Es decir, anteriormente teníamos un 6 colocado allí. Creo que el efecto es bastante bueno. Se trata de que, como todo, lo vendáis de una forma magistral. Se puede realizar con cualquier palo. Es decir, no hace falta que sea el 6. Obviamente, si utilizáis el 7, pues este lo ubicaremos a la séptima carta contando por abajo. Y así, procura utilizar palos que no sean ni extremadamente largos, ni cortos, para que no se vea muy pronto la carta. Ni que nos hagan contar demasiadas ocasiones. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Y, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.